...escrito, discursivo, narrativo, etcétera, del teatro o en el mejor de los casos, sean confinadas tangencialmente a ser auxiliares de la maquinaria teatral, puesta al servicio del texto y la actuación, diseño escenográfico y o de iluminación, herramientas narrativas alternas, etcétera, de conflictivo que el que se establece entre las disciplinas escénicas y las llamadas audiovisuales. Aparentemente existe a priori una estrecha afinidad entre este grupo de disciplinas de la representación. En la territorialización del cine intervinieron lo narrativo de la literatura y lo representacional de las artes escénicas. Las unidades de la poética aristotélica fungieron como rectoras de lo dramático en la conformación del discurso principal de las industrias y las disciplinas cinematográficas y siguen siendo paradigmas en la estructura tradicional del guionismo fílmico. La estilística realista y naturalista, pilares de la actuación en la industria cinematográfica de todas las latitudes, son la tasa de cambio artístico más antigua y valiosa. Ninguna de las vanguardias del siglo XX le hizo mella, ¿no es increíble? Pero ¿de qué disciplinas audiovisuales podemos hablar? Porque también están el video art, el net art, el video performance, la video instalación y muchos etcétera. Estas disciplinas tienen una gran ventaja en el mundo contemporáneo, están amparadas y legitimadas por y desde el territorio de las artes plásticas. Pareciera que su nombre audiovisuales, el apellido visuales y más recientemente incluso el nombre de pila audio, les otorgará visa ilimitada para deambular, itinerar, desplazarse por donde se les pegue la gana. Pero ¿qué pasa con el cine? Consideremos su naturaleza triple. Uno, cine técnica. Dos, cine disciplina artística. Tres, cine industria del entretenimiento. Para efectos de este ensayo me referiré a ellas de manera clara y separada. Tomemos las dos primeras por lo pronto. El cine técnica está aún desprovisto de cualquier código lenguaje y sólo en su devenir tomará la forma de disciplina artística, industria, medio, obra, documento, pieza, herramienta científica, tecnológica, etcétera. El cine como técnica no tiene más potencias narrativas que plásticas y no le pertenecen exclusiva a ningún área del conocimiento. Sin embargo, el cine como disciplina artística se da a conocer como un dispositivo cerrado en torno a como sabemos su propio lenguaje. Gilles Deleuze trata el devenir cinematográfico desde un primer estado, al que llama imagen movimiento, hacia otro ulterior, producto, cita, de una crisis cinematográfica, denominado imagen-tiempo. Sin embargo, esto parece tener sin cuidado la mayoría de creadores y legitimadores fílmicos actuales. Las, cita otra vez, relaciones ensomotoras, la cadena de situaciones que continuamente crean las mismas imágenes, sigue existiendo y la premisa de que el cine en su estado imagen-tiempo, el cual no simplemente media el tiempo sino que lo presenta directamente, concluye la cita, difícilmente ha alcanzado, ya no digamos a la industria, sino al mainstream artístico. La rigidez de su normatividad gramatical pareciera de un carácter etnológico. Los no iniciados, no marcados, son excluidos. Esto lo suscribe una cultura en donde los hablante oyentes, no los creadores de signos a través del lenguaje, son los que detentan el poder. La eficacia artística de una película se tasa, en principio, por su apego a la gramática cinematográfica y a sus posibles variantes léxicas. Pareciera que el cine, como disciplina artística, continúa circunscribiéndose a todo aquello proposicionado en lenguaje cinematográfico, es decir, a lo nombrado por Delos como imagen-movimiento, con sus categorías perceptuales, emotivas y de acción, dramáticas. Todo lo demás es una otredad, y es el conocimiento y uso de este lenguaje y el de sus técnicas y códigos de representación, la base de la pedagogía cinematográfica, al menos en las dos escuelas institucionales mexicanas, el Centro de Capacitación Cinematográfica de Conaculta y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Volvamos al teatro. Si aceptamos que las artes escénicas poseen una doble naturaleza, en la que sus constituyentes plásticos y textuales se enfrentan, dialogan, se oponen y se complementan, y en la acción se reconstituyen mutuamente como una sola disciplina, entonces podríamos afirmar que el lenguaje teatral se fundamenta en esta relación, digámoslo así, dialéctica. En la historia del teatro moderno y contemporáneo, diversos autores y creadores se han visto distintamente inclinados por una u otra naturaleza de la teatralidad. Por un lado, si Stanislavski desarrolló toda su principal teoría de la actuación, a, desde y hacia la lógica de la verosimilitud presente en el lenguaje hablado, la literatura dramática, Adolf Appia contesta, contestó, ¿qué quedaría del arte dramático si se viera privado de las concesiones que puede permitirse al arte simplemente representativo? Esto dicho, al cuerpo vivo del actor. En la tradición teatral mexicana siempre ha sido la naturaleza textual afavorecida, y pareciera que la dramaturgia y su interpretación, la actuación, la directriz de esta disciplina. Esto se manifiesta en la inexistencia de una academia o escuela de dirección en nuestro país. La puesta en escena es, generalmente, vista sólo como la derivación presencial de un texto dramático dado y su crítica evaluación se concentra casi por completo en la dirección de actores y no en la creación de un discurso espaciotemporal. Es dentro de esta tradición y su pedagogía, como el teatro mexicano, generalmente devalúa, debilita y eventualmente niega la condición plástica visual del lenguaje teatral. De esta forma es fácil entender cómo a esta tradición y su enseñanza las gramáticas contemporáneas escénicas, en las que los desplazamientos disciplinares del tipo audiovisual, por medio de interfaces ópticas y o electrónicas, aparezcan como un atentado al principio textual, verbal, lecto-escrito, discursivo, narrativo, etc., del teatro, o en el mejor de los casos, sean confinadas tangencialmente a ser auxiliares de la maquinaria teatral, puesta al servicio del texto y la actuación. Diseño escenográfico y o de iluminación, herramientas narrativas alternas, etc.